Si quieres hacer velas naturales, la cera virgen de abejas es una opción estupenda. ¿La conoces? En este vídeo te explicamos sus características y cómo se usa para fabricar velas artesanales. No te lo pierdas. La cera virgen es una materia grasa que las abejas melíferas producen para construir sus panales. Es un producto sólido a temperatura ambiente que comienza a fundir a partir de los 60 grados. Se trata de una cera sólida de un color amarillo y agradable aroma a miel. Esta cera es ideal para hacer velas naturales con moldes. Tiene la consistencia adecuada para moldearla y un punto de fusión alto. Es decir, las velas finales se derretirán poco a poco. Para elaborar velas de cera de abeja, lo primero es fundirla poco a poco. Hay que derretirla a fuego suave en una cazuela. Mientras, enhebra la mecha en los moldes. Con esta cera combinan a la perfección los moldes de temática apícola. Te quedarán unas velas estupendas. Una vez que la cera se haya fundido, hay que rellenar el molde y dejar que se seque. Es importante que no haya corrientes de aire ni cambios bruscos de temperatura. Cuando estén sólidas, desmolda y podrás disfrutar de unas velas completamente naturales. Una de las ventajas de usar cera virgen de abeja es que no es necesario agregar esencia y colorante, ya que tiene color y aroma propio. Conseguirás velas naturales de forma fácil y rápida. Por eso, para cosmética es recomendable la cera Flava o la cera Alba. Si quieres más información, puedes descargarte nuestro manual gratuito de hacer velas. Te será de gran ayuda para iniciarte en este mundo. Además, en www.hacervelas.es tienes a tu disposición tutoriales paso a paso que podrás poner en práctica fácilmente. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal!